a todos sean bienvenidos a este vídeo nuevo y vamos a jugar con las royales ya no falta nada para subir a la arena arena 3 sabes no se haya que subir así que dice venga voy a subir la royal así que venga vamos a continuar vamos a abrir los cofres desbloquee la lápida aquí no me toca nada entonces este es mi mazo aunque lo cambiaría porque se me hace muy caro el elixir a ver aquí tenemos la lápida no que pondría yo es que quiero está bien está bien no lo voy a cambiar esbirros no puedo mejorar nada estos son los clans un mi clan pero creo bonito tu plan para acceder al chat búsqueda avanzada entonces si yo me quiero unir al mío o se quita electable electable clans así era como se llamaba y no me aparece y madre mía a ver si yo pongo esto no me aparece el mío tío venga pues ni modo luego me haré otro y venga torneo pues no puedo porque ocupa ser nivel 8 vamos a la batalla vamos a dar todo todo para subir arena 3 en este vídeo vengo bien que ser con con la valquiria vamos a empezar potente con la valquiria esto y vamos a tirar esto tiro esto y ya hay que ser un combo bueno en lo que no bien muy bien diera una vez no no tiro a esto no lo voy a sacar nada probablemente pierda la pelea pero ni modo a ver tiras eso que yo te tiro esto y la valquiria y ahora si vamos a hacer el combo tenemos un peca un mini peca como sea pero pues para que decir mini peca podemos decir peca bien y aquí es cuando le tumbamos la torre nada no se la tumbamos sí 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 no si no sé si lo se va a alcanzar no nos falta poquito a ver tiro la bola de fuego ahí muy bien y ahora tiro el bombardero hay que gastar lo menos de elixir que podemos gastar a ver esa voy a empezar a atacar por esta con una bola de fuego se la tira a ver tiramos esto aquí y el peca a ver esa torre está tirada la partida la tenemos ganada que se acerque que se acerque que se acerque la torre para poner esto aquí y por el y ese donido random que en dos vídeos he escuchado no sé de dónde vendrá me he equivocado no 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 mira a ver si lo puedo trolear sabes tiramos todo hostia que con esa esta tiramos torre sabes mira todo lo que iba ahí tío y tiramos si tiro el ejército de esqueletos ya hombre madre mía madre mía todo lo que iba ahí es lo bueno de tener un mazo barato de elixir claro si tuviera una flecha me pondría todo el ataque que dicen nos va a faltar otra batalla en serio y es que no está ni tan barato el mazo pero venga no importa venga quiero a ver que hay por aquí cofre super méxico voy a jugar otra vamos a jugar otra batalla nos reímos y venga le voy a atacar por aquí otra vez tío que le puedo tirar le voy a tirar esto no hay uy ya casi llega tío con esto si tiro mi peca aquí me va a hacer más daño no 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 venga venga ese caballero no es príncipe está muerto no sé si tirar venga voy a tirar la mosquetera que va a hacer más daño creo no oh dios y me ha quitado mucha más vida esta bola de fuego de perdida ha quitado daño ahí y es que a mí no me gusta usar las chosas ¿sabes? no me gusta no sé por qué pero en el elixir doble es donde fue llega llega que llega ya la torre esta la vamos a detener muy bien tira una vez tira una vez y no tira ni una pero venga torre bombardera tiene madre mía y la tira un poquito mal creo que no le van a llegar a la torre la de ella y torre tirada en 3 2 1 torre tirada vamos no la torre bombardera ni la voy a defender es que nos toca defender eso es lo que tenemos que hacer puro defender nuestra torre este me va a hacer daño me va a hacer daño y lo tenemos ah tío él también nos las tira la torre ya está tirada tío que mal jugué que mal ahora si vamos a ir con todo con todo si yo tiro esto ahí es que mira tira puras de esas cosas le podemos ganar bien si ya se la tiramos tiro esto aquí y esto acá y esto acá muy bien no ha llegado no los hubiera tirado esos esqueletos pero bueno le voy a intentar ganar con bolas de fuego me estoy arriesgando pero pues ya se le acabó se le acabó no vayan por no por ese no no tiene un iripeca si aquí si tenemos que tirar esto los esqueletos yo creo que le tiramos la torre se viene un toque un toque vamos dios ya casi me tira de la torre a mi pero hemos jugado muy bien nuevas cartas en la tienda vamos a ver que hay arena tres arena tres muy bien cuáles nuevas cartas son las mismas de siempre vámonos arena tres claro que sí a ver vamos a ver que podemos mira aquí tengo la furia los dos son los de cinco elixir va a estar difícil venga vamos a jugar no ya vamos a terminar el video espero que les haya sido les ha gustado el video dale un like para continuar y en el próximo episodio vamos a hacer unas batallitas aquí en arena tres y probablemente ya subamos a arena cuatro en el próximo episodio y nada nos vemos en el siguiente gameplay adiós en unas horitas tendremos otro video o mañana no sé adiós no sé